José Luis, hemos estado conversando harto ahora durante la mañana y está muy afectado por lo que sucedió ayer. José Luis me decía algo que me llamó mucho la atención. Me decía que él siempre se ha sentido discriminado por ser mapuche, de toda la vida. Y lo que pasó ayer lo vivió también en su infancia y lo ha vivido a lo largo de todos sus años. Minutos de máxima tensión, lo veíamos en la nota de Patricia Flores. Se vivieron acá en el restaurante Amaya, en el restaurante mapuche, ubicado acá en la comuna de Maipú. Lo insultaron, lo agredieron, te gritaron, tuviste que cerrar el restaurante. Y de hecho, muchachos, ahora en este momento hay un retén de carabineros acá en la esquina del restaurante. Porque se está circulando a través de redes sociales que iban a quemar, que podían incendiar el restaurante. Hay una patrulla de carabineros acá afuera en este momento. José Luis, ¿cómo fue? ¿Qué pasó el día de ayer? ¿Cómo llegue el presidente? Tú no sabías, hay una serie de confusiones, si nos puede explicar. Bueno, el tema de, para aclarar, el tema de la discriminación o el comportamiento de la gente, a mí no me extraña. Nuestra sociedad se comporta así. Y yo soy, no soy, un mapuche, soy un mapuche que genera la conversación, el diálogo. Eso habla muy bien de nuestra cultura, de poder dialogar y conversar. Bueno, ayer nosotros nos dijeron un día antes que venía la Corfo, que venía Cercotec, entidades no políticas, pero sí ayudan al desarrollo de las pymes. Y dentro de ese marco nosotros dijimos, bueno, y van a venir también pymes. Vamos a hablar, vamos a conversar cómo ha sido nuestro quejar y molestar y cómo nosotros podemos salir adelante. Cómo nos pueden ayudar el referente con eso. Y ha sido una temática a nivel país, porque somos las pymes que sostenemos el país. No es el gobierno, somos nosotros los trabajadores. Sí, va a ser una reunión de pymes, entonces, con el ministro de Economía, Lucas Palacio. Sí, y después el otro día aparece y empieza a decir, oye, llegamos al restaurante y se empieza a meter el golpe. Llego con la poca afinidad que tengo yo, con todo lo que han hecho los militares, las Fuerzas Armadas. Yo le dije, oye, ¿qué hacen acá adentro? Se metieron hasta el departamento donde están los, los, mi gente que trabaja. Entonces yo los saqué. Y después vinieron los del gobierno y me dijeron, oye, disculpa, ¿qué pasó? Y yo dije, pero si a mí nadie me avisó que venía el golpe. Y después pasa, ya estamos en la reunión y me dicen, oye, tienen todo cerrado, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué no le avisaron? Yo trabajamos con la comunidad. ¿Por qué no le avisaron a la comunidad lo que está pasando? Y yo dije, le dije, es que realmente no sabía. Después dijeron que venía el presidente, me llamaron, me dijeron cinco minutos antes que yo jamás sabía. Todo el mundo sabía, menos nosotros que éramos los dueños de casa. Y evidentemente si hubiéramos tomado una decisión, nosotros con antelación, hubiéramos evitado todo esto. Pero pecho a las balas. Uno también, o un cinturón, la firma sus pantalones y también te lo dice, ya bueno. Tengo la oportunidad que todo chileno quiere decirle las cosas en la cara. O putearlo. Y yo decidí conversar, dialogar. Y cuando le dije al presidente, le dije toda la problemática de las pymes y toda la problemática de nuestra comunidad mapuche. Y eso, todo lo que los chilenos quieren decirle a él, yo tuve la oportunidad caballerosamente de decirlo. ¿Aprovechaste la oportunidad? A lo mejor tomó y percibió que no sé, que yo la había invitado. A ver, jamás se invitó acá. Nosotros nos vimos embaucados por la mentira que el mismo gobierno tiene a sus asesores para poder engatusarlo a nosotros. Y eso fuimos, fuimos parte de una mentira. José Luis, pero mira, vamos aclarando. A ver, yo felicito el que hayas tomado la instancia de tener el presidente para ti solo y presentarle las problemáticas no solo de las pymes, sino de los pueblos originarios de nuestro país. Porque así yo creo que se van construyendo las verdaderas sociedades con el diálogo. No con la amenaza, no con violentista, no con la gente que estamos viendo ahí fue a recriminarte el día de ayer, saca la bandera mapuche. ¿Qué te hay creído? O sea, de verdad, a todos ellos le digo, ¿qué se creen? Si José Luis quiere poner la bandera mapuche porque es más mapuche que todos nosotros juntos, la pone. Y no tenés que ir a por qué a meterte ni a reclamar ni a hacer un show afuera que te vamos a quemar el local. O sea, de verdad, no perdamos el foco, no perdamos el norte. No caigamos en el juego de estos jóvenes que creen que tienen el derecho y la autoridad moral para decirnos cómo cada uno tiene que vivir su vida. O sea, anda a votar primero y después me venía a decir cómo tengo que ser ciudadano. Una niña manifestante en su momento dijo, oiga, el chef salió para afuera a dar la cara, los otros están todos encerrados en el restaurante. Y evidentemente, y también yo cuando un manifestante me grita, yo veo un reflejo mío de también yo poder gritar. Pero también está mi cultura atrás de esto, de poder dialogar, conversar. Es que así se avanza. Los mismos que gritan, yo lo tengo como poder conversar. Yo tengo la oportunidad de poder conversar y tengo la facultad de poder decir de las mismas palabras, pero sin gritos ni odiosidades, decirle cómo está nuestro pueblo. José Luis, yo aplaudo también esa voluntad de diálogo que tienes tú, es lo que más Chile hoy día creo que necesita. Hace falta. Hay mucha gente que yo revisé ayer en las redes sociales, te vi, vi tu video, vi los comentarios. Mucha gente te criticaba por haberte puesto en el punto de prensa cuando habla el ministro de Economía, perdón, cuando habla el presidente, acompañaba al ministro de Economía y las autoridades. Y tú estabas ahí en esa imagen que estamos revisando ahora en pantalla, de brazos cruzados. Mucha gente te criticó por eso. Te pidieron que te pusieras... Uno también tiene que comportarse como caballero. Los caballeros no quitan los valientes. Y si vemos, mi postura también era de enojo. Era mis brazos cruzados, malestar de no comprender lo que estaban haciendo. Después me dijeron que iban a venir periodistas. Yo logro entender, cuando vienen periodistas, vienen, no sé, uno o dos cámaras. Pero era una rueda de prensa que era totalmente politizado y enajenado a lo que nosotros hacemos, de darle comida a la gente de nuestra gastronomía indígena. Es que, ¿sabes lo que pasa, José Luis? Hay mucha información. Y primero, partamos por condenar lo que viviste en la tarde de ayer, después de esta reunión o de esta junta, o de que el presidente llegó a tu casa. O sea, a tu restaurante. Lo de la violencia es condenable absolutamente. O sea, más que nunca hay que apoyar a las pymes y dejar que puedan salir adelante. Más que nunca hay que tratar de que José Luis abra todos los días y ojalá se te llene el restaurante para que sigas dando trabajo, que finalmente es lo que nos importa el día de hoy. Pero lo que pasa con el presidente, tú describías la situación de que primero llega el GOPE, el equipo avanzada. Cuando acá han venido todos los presidentes, vemos que no parte una hora antes. Parte mucho tiempo antes, incluso un día antes. Llega el GOPE con los perros, por las posibilidades de que exista un atentado terrorista, una bomba. Hay todo un protocolo. Y según yo entiendo, ayer a las 8 de la mañana, a ti se te preguntó si querías recibir al presidente con otras pymes en tu restaurante. Es información que me llega desde el gobierno, por eso te lo estoy diciendo. Y tú dijiste que tu restaurante... ¿Ustedes le creen al gobierno? ¿Ustedes le creen al gobierno? Pero espérame, estoy poniendo las dos partes, José Luis. Nosotros somos ciudadanos, todos hemos sido engañados. Pero espérame, déjame terminar. Pero la información que se está dominando, ahora tú ustedes sí. Esto es el diálogo que tú mismo aseguras que quieres construir. Lo que dice el gobierno, porque tú lo acusas de montaje, que es una acusación grave igual. Entonces ellos dicen que no, que te preguntaron y que tú dijiste que estabas disponible a tu restaurante porque es un lugar abierto para todas las personas. Y que entienden que a partir de la reacción que tuvieron algunas personas de ir a afunarte, tú hayas salido como marcha atrás diciendo que no sabías que iba a ir el presidente, que no tenías idea de eso y que te enteraste prácticamente cuando estaba Piñera, el presidente Piñera ya ahí con el escudo. ¿Qué le respondes a esta versión de...? Ellos saben lo que hicieron. ¿Qué? Ellos saben lo que hicieron. ¿Pero por eso qué le responde? Para ellos es súper fácil tener a un mapuchito, tener a un mapuchito que le esté dando el amén o dándole la mano y cediendo frente a todas las injusticias que han hecho con nuestro pueblo. Pero entonces, ¿por qué fuiste a la moneda el 5 de noviembre? ¿A la moneda el 5 de noviembre? Porque también nos lo avisaron y fuimos parte del desarrollo y conversar de una forma de diálogo. Yo soy una persona que dialoga. Tú también me dijiste que eso nos faltaba en nuestro país, generar el diálogo, la molestia. Escuchen a nosotros, ¿qué nos está pasando? Es que ¿sabe lo que me pasa a mí, José Luis? Que yo siento que te estáis enredando y te estáis dando explicaciones por algo que no tendrías por qué darla. Eso es. Porque tú fuiste el 5 de noviembre. Yo tengo que conversar y dialogar y tengo que también aclarar. Entonces, porque el gobierno tiene todos sus medios para poder difundir. Yo soy un simple cocinero. Y por eso estamos contigo y no con el gobierno. Y tengo la oportunidad de que estén ustedes acá, dándome la oportunidad de poder aclarar todo lo que han hecho conmigo. Es que por eso, ¿por qué te sientas utilizado? También tengo las redes sociales para poder explicar. Ya, explícame. ¿Por qué te sientas usado por parte del gobierno? ¿Por qué dices que hay un montaje? Por supuesto, porque si al presidente jamás fue invitado acá. O sea, estas palabras que te acabo de leer. Nunca dijiste. Y también tienen una respuesta. Y ellos se avalan con documentos. Nosotros tampoco no tenemos documentos donde podemos firmar y avalar que se invitó al presidente. Ellos no tienen ningún documento donde decimos que nosotros sí recibimos al presidente. Ellos patudamente trajeron a su presidente, presidente que no me representa a mí. Pero el presidente, pero todavía. Y que están haciendo todo un favor en contra de nuestro pueblo. Ahora, es que José Luis, yo tengo entendido. Todo el trabajo que hemos hecho nosotros con la gastronomía Mapuche. Que es fantástico. Si eso no está en discusión. No, tranquilo. Todo esto ha sido esfuerzo y fruto de todo nuestro trabajo. A ver, yo tengo entendido que el 5 de noviembre, cuando tú fuiste a La Moneda, cuando se hizo el anuncio para las pymes, de las ayudas hacia las pymes, por parte del presidente, le dijiste que fuera un día a tu restaurante. ¿Eso pasó o tampoco pasó? No. Nunca pasó. No se invitó. Ya. No se invitó, no le dijiste que fuera a tu restaurante. En ningún momento, ayer a las 8 de la mañana, cuando te preguntaron de parte de la avanzada del presidente, si tenías algún problema con que fuera el presidente, tú dijiste que era un lugar abierto para todas las personas. En la mañana, por supuesto, el restaurante está abierto para todo el mundo. Y pasa con el tema del diálogo, conversar y dialogar y hablar. Yo sabía que tenía dos opciones. Una, que me podía enfundar el restaurante. Y otra, que también tenía la oportunidad de poder decirle. Y aprovechaste de hablar. Entonces, ¿por qué tienes que dar explicaciones? Eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué tienes que dar explicaciones respecto a un... ¿Por qué tengo que dar explicaciones? Este país toma muchas cosas. Se percibe de repente de los dichos indirectos del gobierno, de los medios de comunicación. Pero es mejor siempre aclarar y decir las cosas de cómo corresponde, de cómo fue la verdad. Porque cuando tenemos nosotros, tenemos en la mesa la verdad mía y la verdad, la supuesta verdad del gobierno, nosotros podemos entender quién está mintiendo. Es que ¿sabe lo que pasa? Que se está desviando el foco. Yo creo que aquí quienes están equivocados no eres tú, ni tampoco es el gobierno. Bueno, si finalmente que tú hayas aceptado que fuera el presidente, ¿qué tiene de malo? ¿En qué momento Chile cambió de que tú tienes que elegir quién va o quién no va? A ver, yo no estoy diciendo de que tú pienses o que tú avales. No es ni el gobierno, no somos ni nosotros, es algo que se ha dañado por mucho tiempo. Sí, no sé, yo lo entiendo. Es la columna vertebral de Chile que se ha dañado. No, yo lo entiendo, pero ¿sabes qué? Todo el mundo tiene malestar. Sí, pero mientras más explicaciones das, yo ayer, yo te aplaudí, de verdad yo te aplaudí porque dije, este es el Chile que necesitamos, gente que esté dispuesta a dialogar y que finalmente no se cierra absolutamente a nada. Y tú dijiste, tú fuiste tremendamente inteligente, dijiste, tengo dos opciones, uno, reprocharle en la cara de manera violenta, decirle, usted no entra a mi restaurante, que creo que ese es el Chile que va mal encaminado, o tú dijiste, ok, venga presidente y yo le voy a poner mis puntos sobre la mesa. Y eso es lo que necesitamos. Pero hoy día te escucho hablar y siento... No, no, dije, venga presidente. Bueno, o cuando te dijeron, pero es que no hubiera tenido nada de malo tampoco que tú te sentaras a conversar. Yo optaste por el diálogo, cuando estaba el presidente ahí, tú optaste por el diálogo y por la tranquilidad. Para que se aclaren las cosas, yo opté por el diálogo. Perfecto, y yo de verdad te aplaudo porque eso es lo que nosotros necesitamos, dar señales que somos un solo Chile donde podemos conversar. Pero hoy día te escucho hablar y siento que te sentiste amedrentado por esos manifestantes. Y eso es lo que no podemos, no podemos seguir sintiendo miedo por estas turbas violentas. Me hubiera sentido amedrentado, me hubiera escondido. Yo fui a conversar con ellos. José Luis, déjame hacer una pregunta, José Luis. José Luis, tú las explicaciones que das, las das porque te sientes bajo algún tipo de amedrentamiento, te sientes amenazado, sientes que tu restaurante corre algún tipo de peligro por la presencia del presidente ahí. Yo soy una persona espiritual, yo soy una persona espiritual. Y siempre tomo las decisiones trascendentalmente de qué lo hace mejor a nuestro país. Por eso tomo una gastronomía que todo el mundo en su tiempo fue menospreciada. Alimento a todo el mundo. Y eso no puedo negar y tengo que seguir adelante. Y si tomé esa decisión, lo tomé sabiamente, espiritualmente, para no dañar a nadie, sino que para poder comprender cómo nuestra sociedad se comporta. A mí, José Luis, yo te escucho y me da la sensación de que hubo una falta de delicadeza muy grande hacia José Luis. Yo creo que aquí hubo sensibilidad que no se tocó. A él lo citan a una reunión de Cercotec y Corfo. Y de pronto, no sé si cinco minutos o una hora, que la verdad es que a mí no me hace mucho la diferencia, le dicen que viene el presidente. Cinco minutos. Él tiene derecho a sentirse... Yo no creo en un montaje, no creo en la teoría del montaje, pero sí creo que él puede perfectamente sentirse manipulado. Pasado a llevar. Pasado a llevar. Estar manipulado, utilizado, perfectamente el es Mapuche. Ninguno de nosotros sabe lo que es ser él. Y cuando viene el presidente, sea cual sea, hubiese sido la presidenta u otro, él tiene derecho a sentirse manipulado perfectamente. Pero yo aplaudo tu voluntad de diálogo y creo que sí también está respondiendo a una violencia que se te vino encima, solamente por el que estaba Sebastián Piñera, el presidente, en tu restaurante. Me parece que estamos llegando a niveles de intolerancia demasiado grandes. Mira, ya vamos a analizar lo que han sido las salidas a terreno del presidente Piñera. Eso es un reflejo de nuestra sociedad y también hay que comprender el descontento que tiene nuestro país. Sí, sí, claro. José Luis... Y por eso también yo escucho, porque veo un reflejo en la gente que grita. Exacto. Gusto saludarte, José Luis. Qué bueno que estemos escuchando. Me gustaría... Vamos a analizar lo que han sido las visitas a terreno del presidente Piñera. Hay protocolos también que maneja Carabineros y el general puede hablar muy bien de eso. Pero, José Luis, me gustaría consultarte. Si te hubiesen avisado en la noche anterior que el presidente Piñera iba a esta pauta de Cercotec y de Corfo y de Economía, ¿hubiese aceptado su visita? Sinceramente, no. ¿Por qué no? Lo hubiera masticado. Lo hubiera masticado, hubiera preguntado, me hubiera asesorado. Hubiera hecho muchas preguntas a amigos del medio. Pero me fui embaucado frente a la sorpresa que el personaje estaba acá. Y esa mañana, ayer en la mañana, ¿qué te molestó más? ¿Que llegase él, como tú dices, avisándote cinco minutos antes o que te hayan ido a funar el restaurante? Lo que me molestó más es que me bajaran mi bandera mapuche sabiendo que yo he hecho una visibilización de la gastronomía indígena. Eso es lo que más me dolió. Pero logro comprender a nuestra sociedad. ¿Quién te la bajó, perdón? Nosotros somos así como chilenos. La gente le pidió. ¿Y tú entiendes? Quiero saber, ¿quién le bajó la bandera mapuche? ¿La gente que fue después a manifestarse? Sí, la gente que fue afuera te pidió que bajaran la bandera mapuche, que cómo te prestabas para esto, ¿no? Sí, sí, pero se di, pero es para que la gente quería eso, entonces no es un acto de miedo, sino que simplemente empatizar con la gente, nada más. Eso, eso, te quería consultar porque acá mucho... Entiendo perfectamente la gente. Mi última consulta, muchos hemos condenado la funa de estas personas que llegaron afuera del restaurante. En tu caso, ¿tú condenas la violencia o el acto que las personas llegaron a hacer afuera de tu restaurante? Es que no hubo ninguna violencia, sino que las personas expusieron de otra manera, con otro tono de voz, su malestar. Claro, mira, es que... No, ¿y eso tú lo aceptas? Es que hay gente que es hormonal, hay gente que es sentimental, hay personas que entregan el mensaje de diferentes maneras. Uno tiene que comprender ese mensaje. Pero tú encuentras lógico, tú encuentras que está bien... El general diálogo te da la oportunidad de poder comprender a toda nuestra sociedad. Pero tú, José Luis, ¿crees que está bien que tú tuviste que cerrar la cortina de tu restaurante? Que la gente con que tú trabajas, que yo las entiendo, se tuvieron que encerrar por miedo adentro. ¿Tú eso lo encuentras lógico? No, no se encerraron. Simplemente yo les dije que no se expusieran. Pero por eso, que a ti no te hayan permitido la posibilidad de seguir trabajando, cuando sabemos lo difícil que hoy día está siendo el trabajo. ¿Tú no lo encuentras súper violento de que ellos te hayan obligado a cerrar tu local? ¿Tú lo justificas? ¿Tú crees que esa es la forma? Yo encuentro mucho más violento que nuestro pueblo sea agredido a través de balines. Acá nadie, no hubo ningún herido. Yo encuentro más violento las colas de espera en nuestros hospitales. Sí, eso también es violento. Yo encuentro mucho más violento las pensiones. Lo que me pasa a mí es nada. Es un reflejo de la sociedad. Simplemente entiendo y comprendo que nuestro pueblo está afectado. José Luis, ¿te parece que Carabineros está fuera de tu restaurante ahora, con un retén? ¿Están ahí en caso de cualquier cosa, que no vaya a pasar nada? Yo no los llamé. Yo no los llamé a los carabineros. Si quieren estar acá, estén acá. Así como tuvieron los manifestantes, también están y expresándose. Todo el mundo tiene... Somos un país libre. Es decir, que tenemos que respetarlo y tener la capacidad de poder tolerarnos. Y eso es lo que nos falta, escucharnos. Si este restaurante tiene la oportunidad de poder dialogar y conversar con toda la sociedad, lo vamos a hacer. Y no es porque simplemente tenemos un color de partido, sino que logramos comprender como el espíritu mapuche, de poder dialogar y conversar, como nuestros ancestros lo han hecho. Nuestros antepasados los conversaron, dialogaron para generar paz en la comunidad mapuche. Muchachos, yo estaba escuchando acá atentamente a José Luis y un comentario nomás. Yo creo que tú no te tienes que reprochar nada, porque tú no hiciste nada malo. O sea, llegó el presidente, tú no sabías, dio un punto de prensa, pero tú optaste por la tranquilidad y por el diálogo. Así que eso es una buena opinión. Yo creo que no hiciste nada malo y no te tienes que reprochar nada. Pablo, yo también me quedo con el mensaje que entrega al final José Luis, el llamado al diálogo, a conversar, a escucharnos, a ponernos en el lugar del otro. José Luis, a la distancia te envío un abrazo, te deseo lo mejor. Espero que el restaurante siga avanzando como corresponde y que tú puedas seguir entregando la gastronomía y la cultura mapuche a todos quienes están ahí en Maipú. Un abrazo, que estés muy bien. Gracias por tu contacto. Gracias, hermano. De eso queremos, que la gastronomía indígena salga adelante, así igual que nuestro pueblo. Muchas gracias. Y todas las pymes. Chau, muchachos. Gracias. Y todas las pymes.